Y bueno, pues justo lo publicaba hace un ratito y ha salido la noticia, que en mi opinión es además bastante coherente, no es que sea un exclusivón, pero desde luego es casi aplicar el sentido común. Resulta que hay voces en el Real Madrid que dicen, bueno, ¿y por qué no nos quedamos a Borja Mayoral precisamente para lo que queda de temporada y hacemos negocio con Jovic? Es decir, si a Jovic parece que le quieren tanto en el Inter como en la Fiorentina, bueno, ¿por qué no aceptamos ese trato y nos quedamos con Borja Mayoral? Que lógicamente, por muy mal que esté, siempre va a estar mejor que María, ¿no? ¿Me entendéis? Creo que es una opción mucho más seria, creo que es una opción mucho más respetable, es un madridista que nos conoce bien, que además lo hizo bien en los minutos que tuvo posibilidad de demostrar que es un gran jugador. Para Zidane contaba completamente, contaba y así lo reconoció él, pero bueno, pues luego las cosas se vienen como se vienen. Ya sabéis que no tuvo esa oportunidad y se tuvo que marchar. Bueno, se decidió marchar porque creía que era lo mejor para él y además muchos pensamos de la misma manera, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que sería una opción muy plausible, sobre todo si quieres, evidentemente, deshacerte de Luka Jovic o entiendes que lo mejor para Luka Jovic es que finalmente se marche al Inter o a la Fiorentina, que también está interesada en él. Bueno, yo ya digo que lo veo como una opción muy plausible, creo que es una muy buena idea y desde luego a mí me encantaría ver a Mayoral como reemplazo de Benzema. Otra cosa es que el jugador esté bien con ello, en el sentido de que estos jugadores normalmente quieren estar ahí, quieren jugar, quieren ser partícipes del equipo de manera habitual, o sea, no quieren simplemente ir a calentar banquillo, pero os digo una cosa, es que ahora mismo lo que le está pasando a la Roma es eso, con lo cual, pues a unas malas mejor te quedas por aquí por Madrid y evidentemente pues aportas toda tu experiencia en tu equipo y si Benzema te da una oportunidad, pues oye, todavía a lo mejor puedes hacer algo y resolver algo, pero esto ya como digo depende un poco también de las ambiciones del jugador.